¿Qué pasa con Artemis de Sati? En los diferentes puntos del país le llegaban a Sati las cartas solicitándole los más variados pedidos. E incluso, por ejemplo, hay una simpática carta de un médico de Saldungaray pidiéndole al enfermero santo de la Patagonia que le dé recomendaciones de cómo montar un hospital para ayudar a los enfermos. Como también podemos apreciar que Sati está en todos lados, en todos los espíritus y con sus diferentes elementos. Como estos que se encuentran aquí, en este museo, que además recuerda a un salesiano que estuvo a cargo de la orden en todo el mundo. Un apellido que en Viedma, como el de Sati, tiene mucho que ver con las raíces históricas. El de el padre Becky. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!